Hola, en esta ocasión vamos a resolver un ejemplo en el que vamos a encontrar la tasa de interés de una anualidad vencida. El ejemplo nos dice que una estudiante adquiere una computadora con precio de contado de 700 dólares por la que acuerda a realizar 12 pagos mensuales vencidos por 72 dólares. ¿Qué tasa de interés va a pagar? Conocemos la información, como es un precio de contado, entonces lo que tenemos es el valor actual que es de 700, el número de pagos es de 12 y la renta es de 72. Entonces la fórmula que vamos a hacer, vamos a utilizar la fórmula del valor actual, que es renta, factor de 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. Si intentamos despejar la i no va a ser posible algebraicamente, entonces tenemos que aplicar, utilizar otros métodos. Entonces el método que vamos a utilizar se llama interpolación y el paso 1 es sustituir los valores que tenemos. El valor actual que tenemos es de 700, que va a ser igual a la renta, que son 72, factor de 1 menos 1 más i elevado a la menos 12. Y esto va dividido entre la tasa de interés que no la conocemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es despejar. Vamos a pasar el 72, que está multiplicando, a dividir para que nos quede 700, 700 entre 72 igual a 1 menos 1 más i elevado a la menos 12 sobre i. Ahora para no escribir tanto, vamos a escribir de una vez el resultado de este 700 entre 12. 700 entre 12 es 9.72222. Esa expresión que tenemos es la que vamos a utilizar para el método de interpolación. Y eso tiene como uno de los pasos más tediosos que es asignar valores. Vamos a empezar buscando valores arbitrarios, es decir, dándole un valor a la i, a la i que tenemos en la fórmula y probando a ver si el resultado nos da 9.72, que es lo que tenemos en el lado izquierdo. Nos tiene que dar un valor muy cerquita que sea menor y un valor muy cerquita que sea mayor. Entonces lo que vamos a hacer son ensayos. Entonces podemos dar un valor. El primer valor que le voy a dar puede ser cualquiera, ¿verdad? Usted le podría dar 0.16, 0.4, el valor que usted desee. Entonces yo le voy a dar 0.05. Si i es 0.05, entonces al sustituir 1 menos, vamos a ver, aquí no me pinta eso, 1 más i, aquí sería de una vez 0.05. Lo voy a escribir de nuevo. 1 menos, 1 más 0.05 elevado a la menos 12, dividido entre 0.05. Un poquito de trabajo de calculadora y vamos a encontrar que esto es 8.863252. Si lo comparamos con el 9.72, que es nuestra referencia, le voy a cambiar color para ser claro que este valor amarillo es nuestra referencia. Entonces, y el valor que obtuvimos es 8.863252. No está muy cerca. Entonces vamos a descartar ese 0.05. Vamos a probar con otro. Si i es 0.04, porque no sabemos si le vamos a dar uno mayor o uno menor, hay que probar. Si i vale 1.04, entonces al sustituir tenemos 1 menos 1 más 0.04 elevado a la menos 12 sobre 0.04. Y este resultado es 9.385074. Es un valor que está más cerca del 9.72, pero todavía está muy lejos. Entonces vamos a probar con otro. Ya vimos que si teníamos 0.05 nos dio un valor menor. Si asignamos 0.04, le subimos a la tasa, el valor de resultante también subió. Entonces bajémosle más a la tasa, 0.03. Esto nos queda 1 menos 1 más 0.03 elevado a la menos 12 sobre 0.04. Y este resultado es 9.9540. Entonces vemos que se nos pasó. Si tenemos que con 0.04 nos da 9.38, que es menor y con 0.03 nos da 9.95, que es mayor, entonces significa que la tasa tiene que estar entre esos dos valores, entre 0.05 y 0.2, perdón, entre 0.04 y 0.03. Entonces hay que buscar otra tasa. ¿Cuál es una intermedia? Bueno, para encontrar un intermedio entre 0.03 y 0.04 basta con escribir un decimal más después del 3. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con 0.034. Aquí realmente ya probé con más valores. Voy a dejar dos valores más cercanos y en el procedimiento, igual para futuros ejercicios, este proceso de escribir toda la fórmula no es necesario. Si ya tiene habilidad con la calculadora para poder realizarlo solo viendo la fórmula, es mejor porque el procedimiento es más rápido. Si y es 0.034, entonces al sustituir se obtiene 9.72054. Está claro que lo que hice aquí fue exactamente lo mismo que en el paso anterior, ¿verdad? Donde era 0.03 lo sustituí en la fórmula. Bueno, que de hecho aquí era 3. En el anterior, donde era 4, sustituí en la fórmula el 0.04. Aquí que es 0.034, pues en la fórmula se sustituye 0.034. Y para no escribir tanto, entonces el resultado de una vez es 9.72054. Recuerde que todos estos valores los tiene que comprobar. Y recordemos que el valor de referencia es 9.72222. El 9.72054 está bien cerquita porque ya tiene 9.72054, pero es menor. Y necesitamos uno menor y uno mayor. Entonces, como le pegamos con 0.034, para encontrar uno mayor, vamos a cambiar la tasa, le vamos a bajar un poquito más a 0.033. Y con 0.033 obtenemos 9.778075. Con 0.033 se obtiene 9.778075. Entonces, ya tenemos un valor que es menor que el 9.72222 y uno que es mayor, pero que está en 0. Entonces, para continuar con el proceso de interpolación, voy a ubicar una pequeña gráfica para explicar cómo se construye una regla de proporción que nos va a permitir encontrar la tasa de interés. Este es un pequeño bosquejo y nosotros lo que tenemos es, lo andamos buscando es una tasa de interés que no la conocemos, pero que ya sabemos que está entre 0.033 y entre 0.034. Con 0.033 nosotros encontramos el valor de 9.778075. El valor que necesitamos encontrar para I era 9.222222. Y para 0.034 también el valor ya lo conocíamos, 0.034 tuvimos 9.72054. Entonces, vamos a establecer, se los voy a dejar ya como regla, como fórmula que tendremos que hacerlo siempre en estos procesos de interpolación y es esta gráfica. Vamos a empezar por donde está la variable que es I. Esta va a ser la primera línea, es una resta de I con el de la izquierda. Luego vamos a tener el de la derecha. Con el de la izquierda va a ser el segundo. En el tercer paso va a ser el del centro menos izquierda, el tercero. Y el de la derecha menos el de la izquierda, que va a ser el cuarto. Si se observan siempre ha sido centro menos izquierda y luego derecha menos izquierda. Entonces el primero es centro menos izquierda, es decir, I menos 0.033. Esto lo dividimos entre el número 2, que es derecha menos izquierda, es decir, 0.034. Menos izquierda, que es 0.033. Y esto va a ser igual. Ahora la parte superior. Centro menos izquierda es 9.2222. Menos izquierda, que es 9.778075. Ahora derecha menos izquierda, será 9.72054 menos 9.778075. Aquí me faltó un 0.778075. Y lo que sigue es simplemente despejar I. Ya para hacer ese despeje tenemos el I menos 0.033. No podemos hacer nada, solo lo voy a escribir. Al hacer la resta de 0.034 menos 0.033 se obtiene 0.001. Y en el lado derecho efectuamos la resta del numerador, la resta del denominador. Y nos queda menos 0.055855 dividido entre menos 0.057621. Efectuamos la división del lado derecho y el lado izquierdo solo lo vamos a escribir. I menos 0.033 entre 0.001 va a ser igual a 0.969351. Luego el 0.01 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y nos queda I menos 0.033 será igual a 0.969351 por 0.001. Y nos va a quedar I menos 0.033 igual a 0.000969351. Finalmente el 0.033 que tenemos en el lado izquierdo lo pasamos a sumar y nos va a quedar I igual a 0.033 más 0.000969351. Y así obtenemos que la tasa de interés es 0.0339396. Entonces, esta es la tasa de interés que andamos buscando con las condiciones de ese ejercicio. Una forma de poderlo verificar es recordar que nosotros ya sabíamos que 1 menos 1 más I elevado a menos N sobre I. Y con los valores específicos que ya conocíamos que era el N igual a 12, pues este resultado era el 9.222222. Entonces, si sustituimos en esta expresión este valor, es decir, si I es la que andamos buscando 0.033969 y sustituimos en esta expresión, el resultado que obtenemos es 0.9.9222223, que es un valor que está muy cerca del valor que nosotros teníamos de referencia. De hecho, el margen de error solamente ocurre en este decimal que ya es el puesto decimal número 6. ¡Gracias! ¡Gracias!